Y esto es para ti, bebé, bebé Quiero saber si te siente bien con él Si quieres tú volver a sentir ese no sé qué Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, 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 muévete Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, 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 muévete Muévete como tenía que ser Pegatito tú y yo a la pared Besando tus labios sabor a miel En mi cama te quiero comer Bebé, quiero saber si me quieres Yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Vámonos más allá, en algún lugar Donde tú y yo podamos estar Bebé, quiero saber si me quieres Yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Baby, ya lo sé Baby, ya lo sé Baby, ya lo sé Una chica imperial contigo, una buena amistad Mirándote a los ojos, qué bonito Sale estar contigo, yo me excito Desde ahora soy tu bebecito Una chica imperial contigo, una chica imperial contigo, una buena amistad Mirándote a los ojos, qué bonito Al estar contigo, yo me excito Desde ahora soy tu bebecito Y aquel día que lo hicimos Aquel día que lo hicimos Esa noche que lo hicimos Desde esa noche que lo hicimos Quiero saber si te sientes bien con él Si quieres tú volver a sentir ese no sé qué Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Esa noche para mí fue de derroche Haciendo cositas de mi coche Besándote despacito, suavecito Tú y yo pegadito Bebé, quiero saber si me quieres Yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Vámonos más allá, en algún lugar Donde tú y yo podamos estar Bebé, quiero saber si me quieres Yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Baby, ya lo sé Baby, ya lo sé Baby, ya lo sé Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Hablándote claro, a mí me gustas Hablándote claro, conmigo lo disfrutas Muévete, muévete Muévete, muévete Oh, 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 oh Ya tú sabes quién es más Estoy chequera del mismo trago Del mismo trago Quiero saber Y ya tú sabes quiénes somos Flow, clase y estilo Y ya tú sabes quién es más Yo te quiero bailar en la casa Y ya tú te quiero bailar en la casa